Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos de salida. Ahí va llegando el bus después de 88.955 horas de esperarlo. Nos vamos, allá están mis vecinos, ya han vuelto loco. Ese es el bus. Pero bueno, son las 4 y media de la tarde, llegaremos a las 7 de la mañana aquí en la casa. Aquí está mi nene también. Hola. Ahí están mis vecinos. Saluden por favor a la cámara. Hola. ¡Ey! Saluden que están en YouTube, por favor. Esos son mis vecinos que ya andan un poco... Entonces, buenos amigos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vemos. El chofer, vamos a ahorcar. Vamos a presentar un poco por aquí. María, pinta, venga, venga, venga. Venga, venga. Esta gente está... Suba y me pida en un puesto. Mire lo que esta señora lleva. Esto es una delicia. ¿Es una torta de qué? Normal. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, Dios, se sentaron todos. Por favor, la torta. La torta, ayúden. Bueno, mis amigos. Ustedes saben, la gente es una locura aquí. yo los voy a dejar porque también voy a traer mi esposa los voy a preparar porque nos vamos de paseo como ya se los había comentado entonces nos vemos en otro videito, ahorita volvemos y aquí no se usan Pura belleza venezolana, miren pura belleza, díganme la que va de lente eso es una mamacita ya va, ya va ya va, ya va un color en color rojo rojo no, mariatrafia verde no azul, maria morado mire amigos me ganaré unas leyesitas y yo no vi el bolígrafo, yo estaba grabando ahora una telenovela, ya va mientras viajamos aquí se hacen premios para atretener al público comida comida una fruta una fruta todo y y seguimos, quedó limán el melón, no, chino ¡Limón! ¡Limón! ¡No, Campu! ¡Presa! Es que es Kiwi. ¡Y Caco! ¡Ahuacate! ¡Ahuacate! ¡Mora no! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Al Campaign! ¡Gracias! 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 Encontré una monita un árbol Dos, tres, cuatro y cinco Vamos a caminar primero Vamos para... Miren, esto es desgranado Desgranado Eso es desgranado Para los que no sepan es Jojoto Le colocan crema, le colocan Le colocan Hay muchas cosas Yo sé que quedan divinos Divinos Cuatro y cinco dólares Yo no sabía dos melados, eh Es mejor Es mejor comprar el... Tengo mucho Tengo mucho Tengo mucho melado en la boca Ay, es que estaba comiendo torta Y creo que me quedo melado en la boca Bueno, equime Los... Allá, para allá están los baños Pero yo no voy para el baño, yo voy para allá Vamos a buscar el... ¿Cómo se llama? El muro de... Están unas gradas Están unas gradas Ay, es que... No sé todas partes Hay música ¿A dónde? Ah... Se ve problemas que hay bailes y cosas ¿Qué es eso? Están haciendo bailes Hacen los bailes Quiero mostrar el lago Fleron que pasa la carretera Hermoso, mi lago Hermoso, maravilloso Miren, amigos, allá Allá está el puente El que pasamos ahorita Ay, qué bello Mi lago está contaminado Esperen, amigos Que me dejaron botada No saben qué Ay, Dios mío No se había dado cuenta Bueno, seguimos de esta manera Seguimos aquí Seguimos aquí cavando Ay, se pone como un pañuelo La cañada La cañada Ya saben ¿Y eso va a ser este qué es? Un barco de carga Un barco de carga, hijo Miren, amigos Lo que llaman granizados En otro país Niños exploradores Niños exploradores Cuidado, cuidado con Cris Se lo llevan a bicicleta por delante El bus hizo mal El bus tenía que entrar por aquí Hijo, voy a pararte allá En la M ¿Quién te dijo vos? ¿Quién te dijo vos, mijito? Ahí está mi hijo Pero anda de penoso Los populares mango Mango con Cubito Con limón Con sal Con pimienta Con vinagre Con chile Con lo que ustedes quieran Ya va, hijo Ya va, hijo Ya va, hijito No, churro No, churros Dame yo mi nene Amigos, vamos a comprar unos churros Unos churros que son A base de harina Harina trigo Con azúcar y relleno Relleno no Por fuera se les agrega Chocolate Chocolate Miren, amigos Miren Esta delicia Proceso de los churros Y de chocolate Ah, que estaban Zumbos Y de chocolate no tienen Si tienen, ¿verdad? De chocolate Mira de este lado Aquí Pon cuidado Agárrate bien Porque si te caes Bueno Y ahora ¿Y ahora cómo te vas a bajar? ¿Qué hay para tomarte una foto? Mira Párate, párate Párate allí Para tomarte una foto Se rompe No, papi Eso no se rompe Ay Ya va Abre los brazos Como si fuera Abre los brazos Ah, sí Bueno, listo Vamos pues Bájate ya Con cuidadito Ya va Quédate un momentito Ay, amigo Ahorita me encuentro En la En el árbol Con mi hijo Pero no tengo que Meter la foto Está demasiado cool No se ve Porque está nada Sí Sí No, no Arequipe Arequipe chocolate Arequipe, sí Hay que probarlo Y cómo se dice Ay, qué rico ¿Eso es qué? Azúcar Ay, qué tapas Está caliente Dale para que pruebe uno Para que Prueba uno, hijo Que está caliente Lo deje en el Ay Está caliente Un poquito Uy No, ya va ¿Cómo están? Bien rico Escucharon, ¿no? ¿Cómo? Muy también rico Son unos churros Le encanta la gente A veces A veces unos son más dulces Que otros Y el chocolate Es más fuerte Pero bueno Eso también va dependiendo De la calidad Del chocolate A quien le guste Mmm Mmm ¡Más! ¡Más!